Y el miércoles con el sistema frontal, áreas de nubosidad y un ligero descenso en la temperatura, además de ligera llovizna que pueda estar dominando. Hacia la parte oriental, cielo medio nublado, Veracruz soleado, la temperatura de 26 el día de hoy, 21 para Toluca, nubosidad parcial se refleja durante esta jornada, 25 para Puebla, cielo soleado. Es el común denominador también para martes y miércoles, hacia las playas del Pacífico, cielo medio nublado o parcialmente soleado, temperaturas cálidas que oscilan entre los 30 y los 32. 28 para León, medio nublado el día de hoy, medio nublado para Pachuca, 21 la temperatura, medio nublado en Tamaulipas, el ambiente templado durante el día de hoy, ligeramente cálido con temperaturas que también se presentan entre los 26 y los 28, 25 para el bello puerto de Tampico. 25 para Saltillo, condiciones de cielo medio nublado, también medio nublado para Ciudad Juárez, 14 la temperatura, medio nublado para Chihuahua, muy parecido, 18 el valor, medio nublado martes y miércoles en Chihuahua, mínimas de 8, máximas en el rango de los 19. Hacia el norte del país, medio nublado, temperaturas que marcan de 23 a 25 grados, 26 en la laguna, tiempo perfecto y la verdad es que las condiciones y sobre todo las temperaturas prevalecen bastante agradables. En la mayor parte del territorio nacional, la laguna medio nublado, medio nublado en Durango, 24 la temperatura, 17 para Tijuana, abundante sol durante este lunes, muy buen inicio de semana, cielo parcialmente soleado, la corriente en Chorro sigue generando estas condiciones de nubosidad media y alta. En La Paz y en Los Cabos un cielo medio nublado, temperaturas que marcan de 22 a 25, 18 para Mexicali, cielo soleado en el sureste del país, también nubosidad media y alta, soleado para Campeche, algunas precipitaciones para Cancún y también para Cozumel, nada que quite las temperaturas bastante cálidas con valores cercanos a los 30 grados. Son los detalles de la información meteorológica. Que pasen un excelente lunes. Buenas tardes.